Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su canal. Yo soy Cristina y hoy les voy a platicar acerca del segundo punto del código de conducta social del estilo de vida o disciplina espiritual de yoga. Así es. Y este segundo llama se conoce como satya. Esta palabra significa verdad. Se refiere a ser honesto. Se refiere a ser auténtico. Se refiere a lo real, a lo verdadero, a la verdad. Qué difícil, ¿no? A veces nos cuesta tanto ser verdaderos, a veces nos cuesta tanto decir la verdad, pero no es tan fácil llevar a cabo este llama o este segundo punto del código de conducta social del yoga. No es tan sencillo como parece. La verdad involucra muchísimas cosas muy importantes. Ser honesto es un requisito previo para la práctica de yoga y cualquier disciplina espiritual. Realmente creo que cuando andamos en el camino espiritual, pues en realidad como que decir mentiras, ¿qué energía vamos a generar? Hay que procurar ser verdaderos y ser verdadero se refiere a una verdad de pensamiento, a una verdad de palabra, a una verdad de acción, pero también se refiere a ser ético, cauteloso, cuidadoso con aquellas verdades, porque tampoco podemos utilizar la verdad para herir a los demás. Tenemos que ser benevolentes con esa verdad. Hay que aprender a comunicarnos con sinceridad, hay que tener dominio de nosotros mismos, hay que agarrarnos ahora sí que de ese valor que tenemos, de esa fuerza interior, porque para decir la verdad se requiere valor y madurez. Obviamente, pues ya cuando estamos en este punto es porque ya somos personas más conscientes de muchísimas cosas en nuestra vida y del entorno y de la vida de los demás. Y además, la palabra que se dice, lo repito, nunca debe de herir a otras personas. Ser sinceros se refiere a ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, no al autoengaño. ¿Cuántas veces no justificamos y nos autoengañamos por estar en una situación en la que tal vez estamos sacando provecho? Eso lo dejo de verdad para ustedes, para que reflexionen, hay que aprender a ser verdaderos, lo repito, de mente, de palabra, de acción. Hay que decir la verdad cuando es buena para los demás y de la manera más adecuada. Hay que recordar la prudencia en todo momento. Hay que buscar el momento adecuado para decir esas verdades. También Satya nos marca eso. Hay que evitar herir a los demás a través de las verdades. Esta verdad tiene que ser siempre útil y favorable. Escuchar rumores, fíjense bien, cuando uno escucha rumores y deja que sean divulgados, también uno está yendo en contra de lo que es la verdad. Estamos yendo en contra de lo que es Satya. Esto es un acto grave. El escuchar chismes y dejar que se divulguen es como crear los chismes uno mismo. Hay que reflexionar acerca de todo esto. ¿Cuántas veces no estamos en alguna reunión, en alguna fiesta o simplemente hablando por teléfono con alguien y nos empiezan a contar una bola de chismes por ahí? Y pues ahí también nosotros estamos fomentando esa energía de baja vibración que realmente puede afectar muchísimo. Hay silencios delictuosos y palabras infames. Nunca se debe de condenar a nadie con la palabra porque jamás debemos de juzgar a nadie. No estamos aquí para juzgar a nadie. Enfoquémonos. Ahora sí que en nosotros mismos, enfoque personal y respetar la vida de los demás. No estamos aquí para juzgar a nadie. A eso se refiere Satya. La mentira, el chisme y la calumnia han sido fuente de mucho sufrimiento para la humanidad. Lo repito. La mentira, el chisme y la calumnia han llenado al mundo de dolor. Así que no juzgues, no critiques, porque todo volverá a ti. Todo es un reflejo de nosotros mismos. Y cuando hablamos mal de una persona, es un reflejo de nosotros mismos. El hablar mal de una persona no define a esa persona. Nos define a nosotros como personas. Los pensamientos deben de coincidir con tus palabras. Tus palabras deben de coincidir con tus acciones. Hay que buscar la congruencia. Hay que observar muy bien esos pensamientos y esas palabras y esas acciones. La mentira afecta la mente subconsciente. Hay que buscar la mejor manera de decir la verdad. Y antes de decir una verdad, hay que cuestionarnos acerca de lo siguiente. Lo que vamos a decir. Hay que cuestionarnos acerca de lo que vamos a decir. Número dos. Hay que cuestionarnos por qué lo vamos a decir. Número tres. Hay que cuestionar a quién se lo vamos a decir. Número cuatro. ¿Quién nos ha dicho eso? Hay que cuestionarnos acerca de dónde viene eso que vamos a decir. Número cinco. La consecuencia de lo que vamos a decir. Las consecuencias de nuestras palabras. ¿Qué resultado va a haber si yo expreso esa verdad? Número seis. ¿Qué beneficio habrá? ¿Habrá algo bueno si decimos esa verdad? ¿Y quién escuchará lo que digo? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Hacia quién va dirigida esa verdad? Hay que cuestionarnos acerca de todo esto antes de abrir la boca. Es una realidad. Es una realidad. La verdad no haga daño. La verdad no haga daño. Porque no vamos a decir verdades para herir a los demás. Hay que ser benevolentes y caritativos. Y aquí, repito, la compasión. Hay que ser compasivos. Hay que ser empáticos. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y no venimos a juzgar a nadie. Las formas de verdad. Pues, les voy a comentar algunas ya para cerrar. La caridad, la seriedad, la modestia, la compasión, el perdón, la resistencia, el autodominio, el desinterés, el autocontrol, la igualdad. Son formas de verdad. Son sentimientos que acompañan a las verdades, por así decirlo. Procuremos ser verdaderos. Procuremos ser auténticos. Procuremos de verdad ir con honestidad en la vida. Y para ser honestos, tenemos que empezar con nosotros mismos. Estamos siendo auténticos. Estamos siendo verdaderos. Estamos siendo honestos. Y de ahí va a partir todo. Reflexionen. Auto-obsérvense. La meditación ayuda muchísimo para esto. Llenemos nuestra vida de honestidad y con benevolencia. Porque hay verdades que hieren. Hay verdades que matan. Y no se trata de eso. Reflexionen acerca de Satya. Les mando muchísimos besos. Que estén súper bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.